Por su parte Kong. Ha tenido todo tipo de rivales. Pero los más locos y olvidados son los de sus videojuegos. Y hoy veremos todos los enemigos de King Kong en los videojuegos. En 1984 un juego con licencia fue estrenado en Japón llamado King Kong 2. Ikai no Megaton Punch. En el juego, King Kong debe rescatar a Lady Kong, quien está secuestrada en el llamado Noveno Mundo. Para salvarla, King Kong debe viajar para encontrar las llaves. Entonces, varios enemigos atacarán a King Kong en un esfuerzo por agotar su salud. Y bueno además de los vehículos y tanques del ejército. King Kong se enfrentará con enemigos propios. Los cuales no tienen ningún sentido. Pero aún así analicémoslos. El slime es una criatura simple. Siendo poco más que una mancha gigante, esférica, brillante e indescriptible que viene en muchos colores diferentes, incluidos el verde lima y el rojo. Después de enfrentarte a serpientes. Y enormes moscas gigantes. En el mundo 1. El jefe final es nada más y menos. Que un morusco gigante. Ataca enviando muchos secuaces de mariscos más pequeños. Este jefe no es la gran cosa y puede ser vencido sin mucho esfuerzo. En el mundo 2 King Kong se enfrenta a algas marinas gigantes y a los slimes. El jefe del mundo 2 es una araña gigante. Ataca de una manera muy similar al jefe del mundo 1, enviando muchos secuaces arañas. Además, también te dispara telarañas. Si te golpean estas redes, quedarás inmovilizado temporalmente. Pero pueden lanzarle rocas mientras te inmoviliza. En el mundo 3. Si entras a una puerta. Puedes encontrar una cabeza de Moiai. Recoge la cabeza para una vida extra. No es un enemigo pero es curioso. Las criaturas son extrañas. Y el jefe son tres escorpiones que escupen fuego. Maniobran de un lado a otro por la habitación y se apresuran a atacar a Kong. Su única habilidad es la de lanzar fuego. Sabían que el King Kong de Dino de Laurentiis se enfrentaría contra la orca asesina de Laurentiis. Aunque suene raro eso pasaría. Para la secuela del film del 76 que finalmente se volvió en King Kong Libes. Y bueno en este nivel Kong se enfrenta a varias orcas gigantes. Mientras cruza por el hostil mundo. En el mundo 4 los slimes dejas dejan de ser tan recurrentes. Y en cambio Irónuatcho reloj de hierro es el enemigo principal. Es una criatura roja con forma de cohete y un solo ojo grande. Con el que ataca el jefe del mundo 4 es un vieira gigante. Esta vieira se mueve hacia adelante y hacia atrás en la parte. Y cuando abre su caparazón. Dispara bolas de energía en tres direcciones. En el mundo 5 King Kong uno de los más curiosos es el llamado. Deatend es una criatura humanoide con cuernos. Parecido un toro o demonio. Y sus ojos son blancos. El jefe del mundo es una masa de células que está rodeada por 4 masas más pequeñas que sirven como escudos. Las masas más pequeñas giran alrededor de la masa central y disparan balas por toda la habitación. En el mundo 6 King Kong tiene que enfrentarse a autos y máquinas extrañas. El jefe de este mundo es un enemigo recurrente. Un slimy. La sustancia viscosa residual que deja slimy. Mientras atraviesa la habitación se acumulará en pequeños slimes que atacarán a King Kong para proteger al slimy más grande. En el siguiente mundo el principal enemigo son criaturas con un ojo. Y el jefe de este mundo es un dragón. El único punto débil del largo cuerpo serpentino del dragón es su cabeza. A medida que el dragón acumula daño, las secciones del cuerpo del dragón se caerán y el dragón se volverá más y más pequeño. En el siguiente mundo que es más normal. Los slimes and well. Un enemigo recurrente aquí es el denominado. Quack quack. Que es un pato con plumas de color rojo anaranjado brillante. Sin palabras. Y el jefe de este mundo es una abeja gigante que puede enviarte pequeños secuaces de abejas. Y dispara de su cola ataques. Es más rápido que los anteriores. Finalmente entras al noveno mundo. Siendo un tipo de fortaleza. Con extrañas criaturas. Casi indescriptibles. En todos lados. Y sin mucho sentido realmente. Pero además de eso el nivel es confuso y tienes que usar todas tus habilidades para llegar hacia la batalla final. Esta vez no son uno. Ahora Kong debe enfrentarse King Kong. Es un ejército de 18 gorilas robóticos. Cada robot solo atacará uno a la vez. Y atacará de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Los robots tardan en activarse. Y aventarles rocas es la mejor opción para vencer estos robots gigantes. Y al final consigue salvar a la Idy Kong y convive con ella y su nuevo hijo. En 1988 Konami lanzó otro juego. Konami Wai Wai World. El juego se destaca por cruzar una serie de personajes y escenarios de varios juegos producidos por Konami, incluido King Kong. Como el juego es de varios personajes. Solo hablaré de los que se encuentran en el nivel donde se desbloquea Kong. Los floaters defienden el perímetro exterior de la ciudad. Vuelan por la parte superior de la pantalla, descienden y atacan por la espalda. Después luchas contra los hoppers. Rotan a lo largo de las plataformas en un intento de emboscarte y pisotearte. Los llamados electrocuters están conectados a los techos de ciertas áreas. Generan miles de voltios de electricidad y solo se pueden detener al subirse a su nivel y atacarlos. Los bombarderos cruzan los techos de ciertas áreas y depositan bombas en el piso de abajo. Pero es imposible vencerlos. Los artilleros de Gradius están estacionados a lo largo de algunos de los pisos. Y son peligrosos. Pero son fáciles de destruir. No se como pero Konami consiguió los derechos de Mechanicon. Para el juego. Y digo esto porque en anterior juego se le llamaban siempre mente gorilas robot. Estos robots de King Kong en partes del escenario. Y te atacan lanzándote piedras. También existe Mechanicon 2. Un prototipo de la próxima versión del robot. El cual deambula por las profundidades de la ciudad. Se comporta igual que los demás, pero recibe más golpes para ser derrotado. Y por supuesto hay un jefe final del nivel. Su nombre es Boss Conger. El nombre de Boss Conger no es coincidencia. Es una combinación de Boss. Y el nombre japonés de King Kong. Kongu. La apariencia del colosal robot. Boss Conger es similar a la del pequeño Mechanicon. Sin embargo, con una multitud de diferencias. Todo el cuerpo de Boss Conger es de color dorado oscuro y algunas partes son rojas. Como sus ojos por ejemplo. Su cabeza es similar al de Mechanicon. Tiene un torso voluminoso con pequeñas alas adjuntas y un jetpack incorporado. Brazos relativamente largos con lanzamisiles. Y este robot no tiene piernas y en cambio tiene cables colgando de las cuencas de los muslos. Y también mencionaré a los jefes finales. Debido a que debes usar todos los personajes para vencerlos y son parte de toda la historia. Una vez que hayas rescatado a los 6 héroes de Konami y Akon. Debes viajar en una nave al espacio exterior donde te enfrentas a robos. En la etapa final sigues la columna vertebral de una criatura muy grande hasta llegar a la cabeza. El rostro de una mujer hermosa. Que luego. Se desvanece. Y finalmente se revela el verdadero rostro del mal. El ser liberar a anticuerpos para defenderse. Lanzar enemigos. Y disparar ataques. Para acabar con él. Hay que dar en su ojo y su vida se acabará. Después salir al otro mundo luchas contra el llamado. Gowlen. Y protege al jefe final. Esta bestia deforme de un solo ojo es opcional derrotarla. Y simplemente debes ignorarla. Y es bastante difícil de vencer. El siguiente jefe. Es una forma de vida alienígena de 3 cabezas que es defendida por un flujo constante de anticuerpos. Que le regeneran y succionan la vida del jugador. Después de acabar con su existencia tendrás que escapar. Y hablas acabado top. Aunque mucha gente lo desconoce la verdad. Existió un juego de móviles de King Kong de 2005. Desarrollado por Game Loft. El juego es muy silencioso. Y son pocos los efectos de sonido. Pero bueno. Hay 3 tipos de dinosaurio. El menos común es este. Es muy similar al Venatosaurus y es el menos común y débil. Luego tenemos a los que suelen aparecer más. Que atacan en grupo y funcionan mejor. Que los otros reclesentado al Venatosaurus. Pero la forma de sus cabezas es radicalmente diferente. Y por último estos más grandes. Que tienen un cuerpo pálido y una espalda roja. Supongo que representan al Bastatosaurus Rex. Aunque los cambios son muchos. Y culminemos este video con los monstruos creados por el de Peter Jackson Skin Kong. Kunaepraedator es una criatura robusta parecida a un cangrejo que vive tanto en el agua como en los acantilados costeros y en los cuerpos de agua del interior. Pero en el videojuego además del Kunaepraedator normal. También existe el Kunaepraedator gigante. Que es muy exagerado en el juego. Y además funciona como primer jefe del videojuego. En el videojuego se inventa al ser llamado Queen Therapux Mordax. La líder de los Therapux Mordax. Además de ser mucho más grande. Es de color oscuro. Esta reina tiene su aparición más importante cuando ella se lleva a Andarrow. Y King Kong llega a su guarida. La reina Therapux Mordax usa su impulso. Y rapidez. Pero eso no es suficiente porque es destruida. El color de la reina cambia en las distintas versiones. Y finalmente el monstruo con el que te enfrentas antes de que Kong sea llevado a la civilización. La serpiente gigante cavernaria. La cual es más parecida a una anguila o una lamprea. Tres serpientes gigantes hembra atacarán a King Kong. Y además de los diminutos machos. La forma en que las vences son destrozando su mandíbula. Si quieres conocer más sobre estas criaturas ve mi video sobre los monstruos del juego. Este video ha terminado. Gracias por verlo. Y nos vemos en futuro video.